Hola Camilo, ¿qué estás haciendo? Ah, ya veo, ¿estás administrando tu tiendita virtual? ¡Qué bien! ¿Podemos darle un vistazo? ¡Perfecto! Muy bien, veo que vendes tus tacitas personalizadas. ¡Oh, y una colección de pines! ¡Muy bien! ¡Genial! También tienes los pósters oficiales. ¡Oh, qué veo aquí! ¿Son mis libros? ¡Ah, muchas gracias Camilo! ¿También vas a vender mis libros de cuentos? ¡Oh, y el disco de Dark Funk! ¡Perfecto! Por lo que veo eres un emprendedor con mentalidad de tiburón. ¡Muy bien! ¿Te parece si le damos un vistazo a tu mercancía? ¡Muy bien! Estas son la colección de pines, el disco de Dark Funk, mis libros de cuentos y las tacitas personalizadas. Como ven, hasta ahorita solo tiene Camilo de Mandalorian con Baby Yoda y Camilo Batman. Pero muy pronto vamos a tener más mercancía disponible. ¡Muy bien, amigas y amigos! Pues los invitamos a que visiten la tiendita de Camilo Tiburón. Vamos a dejar el enlace abajo de este video para que vean toda su mercancía oficial. Y de corazón agradecemos todo su apoyo a este pequeño canal. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!